Más allá del resultado, estamos encontrando el funcionamiento que pretendemos, pero bueno, el torneo apretado que tenemos que enfrentar a un plantel corto le afecta. Y fíjate que si hacé la cuenta, nosotros tenemos jugadores sin jugar copa, tenemos jugadores que tienen más minutos que los equipos que juegan copa, por el solo hecho de que somos un poco, de que repetimos, en la seguidilla donde todos dosifican, nosotros no podemos. No tenemos un gran caudal de jugadores, sino todo lo contrario. Pero bueno, sumado al gran problema que tenemos cinco jugadores en cancha con cuatro amarillas, que eso es determinante. Estamos mejor que cuando empezamos, tenemos que manejar la ansiedad y saber que queda otra mitad del torneo igual o más dura, y que ojalá que nosotros sacando un porcentaje de puntos importantes, estamos en una posibilidad cierta de poder salvar. Claro, yo cuanto más se habla, el problema es mayor. Hay que tomarlo como algo natural y empezar a ensayar las posibles variantes como estamos haciendo. Nosotros defensivamente no nos sobra gente. Y ese es un problema a un equipo que se arma de atrás hacia adelante. Bueno, hay que tratar de ser inteligentes y dentro de la cacha y nosotros fuera con las tomas de decisiones.